Y esto es con mucho amor para ti Con mucho sentimiento, con todo mi corazón para ti Y sin buen sabor de la cumbia Los chicos de Cristo ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor ¿Por qué a dónde voy? Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste de ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no la negues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A ti no es tú más Y el saludo es especial para la familia Ruiz Y el saludo es especial para la familia Ruiz Y la familia Ruiz Y la familia Ruiz Goza Que tú la quieres Y la familia Ruiz Y la familia Ruiz Y el saludo es especial para la familia Ruiz Y la familia Ruiz Y el saludo es especial para la familia Ruiz No te importen ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A ti nuevo más No te importe Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos